El paradigma dialéctico crítico implica un proceso racional a través del cual se realiza la apropiación cognitiva de la realidad. Tiendo ésta un proceso continuo, cabe destacar que permanece también en constante cambio. Este método toma como fundamento el pensamiento de Marx, ya que parte de reconocer que la realidad es una y ésta implica la materialidad y pensamiento. Este paradigma presenta una metodología en base a la intervención en comunidades, para la transformación de la realidad desde la unidad sujeto-objeto, siendo el sujeto el individuo y el objeto el fenómeno social que se padece, y es cuando en la praxis se hace una toma de conciencia y el sujeto y objeto son similares lo que lleva a una transformación de la realidad. En la praxis entre el sujeto y el objeto se conocen sus interrelaciones, se pueden identificar las fortalezas, problemáticas y o necesidades de la comunidad, y asimismo capacidades y habilidades para el enfrentamiento del fenómeno, logrando un estudio de la realidad social. En la eficacia en la aplicación del paradigma dialéctico-crítico, el profesional debe conocer a la comunidad, ya sea de manera directa o por medio de técnicas de recolección de datos, como encuestas, entrevistas, observación, entre otras, y de manera indirecta a través de documentos o antecedentes de la comunidad. Por otro lado, también este modelo se habla desde un pensamiento de Marx, que nos habla sobre fenómenos que nos condicionan, es decir, que también se considera como una naturaleza de un sujeto, y que cambia y se renova, es decir, Marx lo llama como nace, se desarrolla y muere. También esta condición lo llamó como movimiento del cambio de enseñanza dialéctica. Acá podemos decir que este movimiento, este paradigma crítico es un modelo donde podemos intervenir, desarrollar a diferentes entidades de comunidades para poder fortalecer sus debilidades que se pueden encontrar.